Pobre Verde. Como era de esperarse, nuestros hijos nacieron precisamente en la fecha señalada que resultó ser una tormentosa noche de octubre. ¡Suscríbete al canal! ¡Unos perritos! ¿Cuántos? ¡Ocho! ¿Ocho? ¡Bravo, Pongo! ¡Bravo! ¡Te felicito por tus ocho hijos! ¡Diez! ¡Once! 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 ¡Once perritos! ¡Pero qué fantástico, Pongo! ¡Esperen, esperen! ¡Trece! ¡No, no, 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 no! ¡Catorce! ¡Oh! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Quince! ¡Ja, ja, ja! ¡Y la salud de la madre y los hijos es excelente, Encanto! ¡Ay, qué padre tan afortunado! ¡Quince cachorritos! ¡Ay, Pongo! ¡Qué maravilla! ¡Esto es fabuloso! ¡Eres un picarón, ¿sabes? ¡Catorce! ¡Catorce! ¡Catorce solamente! ¡Se nos murió uno! ¡Ay, pobrecito! ¡Ah, pobre Pongo! ¡Son cosas irremediables, Pongo! ¡Y quizá! ¡Quizá! ¡Quizá, quizá aún sea! ¡Mira, Pongo! ¡Mira! ¡Mira, Pongo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, Pongo! ¡Mira! ¡Anita! ¡Nani! ¡Quince! ¡Aún tenemos quince! Roger, lo reviviste y gracias a Dios. ¡Véanlo! Está vivito y coleando. ¡Qué bueno, ¿verdad? ¡Quince perritos! ¡Quince! ¡Quince perritos! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué preciosa! ¡Tarán! ¡Al diablo con ellos! ¡Son perros corrientes! ¡Sin manchas! ¡Sin manchas negras! ¡Parecen ratas blancas! ¡Son dálmatas puros! ¡Al crecer la piel se les mancha! ¡Ya lo verá usted! Tiene razón, Ani. Se les mancha la piel después de algunos días. ¡Vaya! En tal caso los compro todos los quince. ¿Cuánto quieres por ellos, querida? No los vamos a poder vender. Pobre Pérdice moriría de tristeza. ¡Anita, no seas ridícula! ¿Cómo piensas mantener tanto animal? ¡Si a duras penas se mantienen ustedes! Ya encontraremos la forma. ¡Ya sé! ¡Ya lo sé a Roger! ¡Roger y sus canciones! Ya déjate de tonterías. Voy a darte el doble de su precio. Vamos, dime por cuánto hago el cheque. ¡Demonio de pluma! ¡Esta pluma es una porquería! ¡Del demonio! ¿Cuándo podrás quitárselos a la perra? ¿En un par de semanas o en tres? ¡Nunca! ¿Qué? Que, 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 que... No, no, no vendemos los perritos. Ni uno solo. ¿Lo entiendes? Anita, ¿qué? Está hablando en serio. Yo, yo desconozco a Roger hablando así. Pues creo que habló bastante claro. Seguramente estaba bromeando. Ah, no, 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 no estoy bromeando. No te llevas ni uno. Ni uno solo. Y eso es to-to-to-to-todo. Vaya con el gran insecto. ¡Idiota! ¡Tú! Muy bien. Quédense con sus mugrosos perros. Hagan lo que quieran con ellos. ¿Qué me importa? Pero te prevengo, Anita. Óyelo bien. Se acabó nuestra amistad. Y mi venganza será terrible, lo juro. ¡Y les va a pesar! ¡Pobres locos! ¡Parde! ¡Idiota! ¡Ay, Roger! Estuviste magnífico, querida. ¡Oh, sí! Se portó como un héroe. Así fue, señora. Un perfecto héroe. Perdi. Perdi, querida, Perdi. Nos dejaron a nuestros hijos. A todos. Los quince. Al fin, Roger le habló claro a Cruella, la puso en su lugar y se fue. Ay, querida, se marchó para siempre. Ay, Pongo. 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 Gracias.